¿En qué estamos trabajando ahorita? ¿Qué es el último tema de la unidad? ¿Se acuerdan? A ver, compañeros, recuerden ¿En qué estamos trabajando? ¿En qué estamos trabajando, compañeros? ¿Qué es lo que estábamos viendo la semana pasada? Que ya este es el último tema ¿Nadie se acuerda? Lo digo de rápido Supongo que estábamos viendo sobre mapas de Connaught Y la idea es de representar las diferentes combinaciones Que da un circuito Por medio de simplificaciones llamadas Min-Term Que pueden ser Mini-Term o Maxi-Term Y bueno Perdón Recordemos, las combinaciones de un circuito son Dos elevado al número de compuertas No, no el número de compuertas El número de entradas O el número de switch que tenemos Si tenemos dos switch Entonces tendríamos cuatro combinaciones Si tuviéramos tres serían ocho Si tuviéramos cuatro serían dieciséis Y así sucesivamente Entonces, este Decíamos que los mapas de Connaught No es otra cosa más que representar Los diferentes elementos por medio de Min-Term Un Min-Term no es otra cosa más que Una representación de cada una de las combinaciones Por ejemplo, si tenemos dos combinaciones Pues decimos que tenemos el Min-Term 0, 1, 2, 3 Serían estos Donde el Min-Term 0 serían los dos elementos Donde si fuera el 1 Sería la A negada y el B normal El 2 sería el A negada, B normal Y el 3 serían los dos normales Esto está relacionado con los conceptos de De bits Donde se dice que estos dos Están relacionados con el valor decimal El valor en decimal de eso Lo cual tiene sentido Porque si se fijan el primero Sumando esto en decimal es 0 Esto en decimal es 1 Esto en decimal es 2 Y esto en decimal es 3 Entonces es una manera de poderlo ver Recordemos también los conceptos de bits Más significativos o bits menos significativos Por ejemplo, en base 10 Bueno, en cualquier base Este Si yo Si yo, por ejemplo Tengo un ¿Cómo se llama? Si yo tuviera la cifra 1,005 ¿Cuál es el valor más significativo de esta cifra? O sea, en 1,005 tengo los siguientes dígitos Tengo un 1,005 Tengo dos ceros Y tengo un 5 ¿Cuál es el que vale más? El más significativo ¿Cuál es el más significativo compañeros? El 1 A pesar de que el 5 se supone que vale más ¿Por qué el 1 es más valioso? Porque el 1 vale 1,000 Y el 5 son los 5 unidades Correcto Entonces este Lo mismo pasa con los bits Los bits Los que están más a la A la izquierda Son los más significativos Los que están más a la derecha Son los menos significativos Y eso es importante Porque, por ejemplo Lo van a ver más adelante en comunicaciones Hay sistemas Hay sistemas de cómputo Que reciben los datos Primero los más significativos Y luego los menos significativos Y al revés Entonces tiene que haber una banderita Que te indique Cómo lees los datos De izquierda a derecha O de derecha a izquierda Cómo lees los bits Ok Luego el mapa de canal Para tres variables Tenemos Como decíamos Tres variables Es decir Tres entradas Tres switch Tenemos ocho combinaciones ¿Sí? Entonces aquí Este Cambiamos un poco El esquema Donde decimos Que se une El valor decimal Le diría Este A, B, C Negada Son los mintern Desde el uno Hasta el siete Más bien Desde el cero Hasta el siete Son los ocho Mintern Y se van escalonando De acuerdo Al valor numérico Es decir A diferencia De el anterior Bueno Es parecido Es cero y uno Es para indicar El dos primeros Este Mintern Los fijamos El primero Que son todos negados Es el cero Luego Que están todos negados Menos el último Es el uno Luego el dos Lo podríamos ver Como el que Tiene los dos primeros Negados Que existe Tiene el primero Negado El segundo Normal Y el último Negado Que serían dos Si nos fijamos Estos elementos De aquí Son los números En binario ¿No? Empezamos con el uno El dos El tres El cuatro El cinco El seis Y el siete Y estos son La representación Del mental O sea De hecho Hay una técnica Que se llama Decimal codificado En binario Que precisamente Te permite Eso Te permite Que tú representes Elementos De números decimales Pero con números binarios Recordemos Que en la computadora Todo lo que se maneja En los circuitos digitales Es binario Que se usa El base ocho Y se usa El base dieciséis Con potencias De dos Para Para simplificar Muchas cosas Eso es válido Pero realmente No se llama Todo Todo es binario 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 Entonces bueno Regresamos a esta parte Dice Esto se ve Que el proceso De minimización Depende de la ubicación De las celdas En el mapa Una celda Y otra En forma horizontal Solo debe de cambiar Una variable Es decir Todos los elementos Deben de ser Este Muy parecidos ¿No? Por ejemplo Entre esto Podemos ver Que O sea Los valores Que tenemos aquí Este De aquí Aquí Nada más Cambia una variable Que es la primera De aquí Aquí Nada más Cambia una variable Que es precisamente El primer elemento Y de acá A acá Solamente cambia Una sola variable Esto también Hay que tomarlo En cuenta O sea Por ejemplo Pueden ver arriba Entre esta columna Y esta columna Los números Que lo identifican Solamente cambian Una variable En este caso No cambian Las variables Que cuando Quieren minimizar esto Se pretende De que Este orden Se debe De Conservar Tenemos esta tabla Tenemos Tres variables Estas son Ocho combinaciones El valor De la función Y se obtiene El mapa Colocando un 1 En las celdas Correspondientes Las combinaciones En las que La función Es igual a 1 En este caso Las combinaciones Que tenemos F igual a 1 Es esta El segundo renglón Tercer renglón Y los últimos Son estas Las combinaciones De nuevo Recordemos Que cuando Es la letra Negada Sería 0 En este caso Sería 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 ¿Sí? Sería así Por lo tanto El mapa Se podría expresar Son las combinaciones Que nos da 1 Es decir Recordando El ejemplo Que les daba Del foquito Lo que me importaría Serían todas Aquellas combinaciones En las que Las que me da 1 O las que me da 0 No me interesan ¿Por qué? Porque al final De cuentas Me dan 0 O no prenden El motor Por ejemplo No es O no prenden La luz Ni nada Simplemente Pues no Entonces Los que no hacen Nada Pues no me interesan ¿Sí? Entonces Estas son Defino mi función En base a los que Me dan un 1 ¿Sí? Entonces Si se puede Representar El mapa Mediante funciones Canónicas O no canónicas Una función Canónicas Esa es la que diría En cuál es Valor De la función Te da 1 Entonces Este Aquí es Aquí lo que hacemos Es Dice Representa el mapa Colocando un 1 En la celda De existencia De A A Prima B De prima 6 En este caso Bueno Decimos En cuáles Este En cuáles De estas Hay Dicen La presencia De A La presencia De A Es decir Un Un Primer 1 ¿Qué es lo que dice Arriba? Dice la presencia De A La presencia De A Sin negar Tendría que ser En estas 4 ¿Por qué? Porque En este El primer elemento Tiene que ser 1 Ahora La secuela Cuando es el caso Donde A Es negada Pues cuando El primer elemento De acá De estas columnas Es 0 ¿Cómo lo coloreo? Digo A Normal Es decir A tiene un 1 A es el primer elemento De esta combinación De A B Entonces Son este lado A es el primer elemento Es cuando En el primer elemento Encuentras un 0 Se fijan Aquí es 0 0 Y 0 1 Aquí es 1 1 Y 1 0 La presencia De B Es el segundo elemento Que existe La presencia De B negada Sería el segundo elemento Negado Y se fijan En estos dos De en medio El segundo elemento Es un 1 En las columnas Bueno Lo mismo Aplica para C Es una función No canónica No canónica Significaría De que Este De que No necesariamente Son los valores Que tienes arriba Dice No es canónica Porque el primer elemento No tiene todas las variables De la función Es decir Ignora cierto Cierto valor La función Es la unión De las áreas Que le presentan Cada uno de los términos Y cada término Es la intersección De las áreas Que le presentan Sus variables El término A B Es la intersección De A1 Y B1 El término Es la intersección De A0 B1 Y C0 El mapa mental Se obtiene En la unión De los resultados Entonces Dice De acuerdo A lo que veíamos Anteriormente El término A B Sería el término A Que es este Con el término B Dice que Primero Se tienen que hacer Las intersecciones Que es esto Este en amarillo Y luego dice El término A negado B C negado La intersección Sería Todo esto El A negado Es esta parte En verde Luego El B negado El B normal Sería Este de en medio Y el C negado El C negado Es esto Entonces La intersección De los tres Seamos Como conjuntos El único Celda Que cumple Con los O sea Que está Tanto en A negada Como en B Como en C Negada Es este En amarillo Lo mismo Acá El término Que abarca Los dos Es este El término A B negada La intersección Creo que aquí Nos falta El C Aquí falta El C Que es este último Término Hay un error En la estructura El término A B Es en Y la intersección Es esta parte En amarillo El resultado De la unión De esta parte En amarillo Con esta Con esta Y entonces El dos Seis Siete Y el uno El dos El seis El siete Y el uno Es la parte En amarillo Y estos son Los unos Que si nos fijamos También corresponden Los valores De los De los De arriba Corresponde a esto Y se puede hacer De las dos formas ¿No? Se puede hacer Colocando simplemente Los valores En uno O haciendo La intersección De los términos Y luego La unión De Entonces Los unos Quedarían Esto significa Que Este Que solamente En los Minter Estos Son aquellos Donde El valor Del circuito Se hace uno Y en todos Los demás Y no Y bueno Si lo hacemos De dieciséis O sea De cuatro variables Sería como esto Y de nuevo Los renglones Y el mismo Orden que las columnas Para que haya Yacencia lógica Es decir Pero uno Dos Tres O Aquí esto Se cambia Para que Para que El concepto De adyacencia Lógica Es decir Por ejemplo Entre este Nada más Cambia el primer Valor Luego cambia El primer Valor También Y luego Cambia Nada más El segundo Valor Aquí en este Caso este Con este Nada más Cambia el primero Luego cambia el segundo Lo cambia el tercero Es decir Los patrones De aquí Son iguales A los patrones De acá Si lo vemos En binario Pues obviamente Cero con cero Te da cero Cero uno Te da uno Cero uno Uno Te da tres Y cero Donde hay De primero Y De ahí De Por lo tanto En la casilla Trece Serían A B Serían Uno Uno Cero Uno Eso es binario En decimal Teratriz Es la manera En que genera Son los que están Arriba Son los que están Abajo Con esta Adyacencia Lógica Bueno Aquí son Los de cinco Variables Bueno Aquí lo que hace Es primero Una combinación De B C D Y Se va a Generar Treinta y dos Combinaciones Obviamente De hecho Aquí Aquí Falta Bueno Si Son los Entre dos Entonces ¿Qué es lo que hace? Lo que hace Es Este Donde A es igual a cero Y donde A es igual a uno ¿Qué es lo que hace? Te hace dos tablas De las anteriores Pero en una te dice Que A es igual a cero A, B, C Todo esto O sea A, B, C Donde A es cero Es estos dos valores De Donde esto es cero Se dan cero Luego te dice Luego te dice Donde este valor De aquí es uno Que sería Cero Que sería el A Aquí la representación Sería A Que es el primer elemento Luego B, C Que sería cero Cero Luego D Que serían los últimos O sea En el orden alfabético La representación Si juntas A Valor cero Y donde se intersectan Te va a dar uno Tres, dos Y aquí es cero O sea Esto de aquí Es un patrón Es el patrón De cómo se generan Estos de acá Y a partir de eso Vas generando Los Este Los valores En decimal Ya con eso Vas viendo Los valores Del El 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 mapa De turnout Por ejemplo Yo quiero saber El mapa El valor del mapa De turnout Para quince Para quince Sería lo siguiente Sería Ser negada Porque A es igual a cero Luego sería Escuchemos Bienvenidos Eh Eh Les paro Si me cambio Un poquito abajo Con La red Pues Tenemos problemas Hay problemas Me esperan Un minuto En lo que me cambio De red Si profesor Si profesor Ok Entonces Espérenme tantito Nada más voy a Cambiarme de red Gracias Gracias Por ejemplo De que Que Es Un minuto Es Es Un minuto Y Es ¿Se escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Un poco, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, ok. Entonces, comparto pantalla. De nuevo. ¿Qué es lo que me hace el mapa de Carnot? El mapa de Carnot lo que va a hacer es este... ¿Vas a generar los valores de cada uno de los MinTan? Les decía el 15. ¿El 15 cómo sería? Sería un cero al principio, uno, 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 uno. ¿Cómo se traduce en letras? Se traduce así. Sería cero, que sería A negada, B, C, D, E. Porque son unos. Por ejemplo, otro caso, el 21. El 21 se traduciría así. Sería uno, cero, uno, cero, uno. Que en letra sería A, B negada, C, D negada, E. Donde cuando encontremos un uno, es la letra normal. Es decir, cuando hay corriente. Y cuando encontremos un cero, significa que es la letra negada. Es decir, tenemos un... ¿Cómo se llama? Tenemos un... No pasa corriente, simplemente, ¿no? Entonces, regresando a lo que se hace acá. Hay dos formas de hacerlo. Uno, generando... Bueno, ya con la manera en que enumeran esto. A mí lo más sencillo que se me hace es este... Ver... Bueno. Ver qué... Este... Qué valores te dan... Te dan uno en los mapas. Bueno, aquí no te dice. Aquí simplemente te dice cómo numeras. Te dice, por ejemplo, el 15 es lo que les dije. Entonces, este... Bueno, igual viene después el mapa de 64. Que obviamente es más... Más complicado. Pero... Básicamente se sigue la misma regla. Entonces, dices... Cómo el... La idea de esto... Es, bueno, ¿y cómo simplificas? Dices, primero dibujas un mapa. Es decir, generas lo que vimos anteriormente. Es decir, generas el mapa de Countout. Dices, cubres todos los unos del mapa mediante rectángulos de 2N. Entonces, este... Cubres todos los unos del mapa mediante rectángulos de 2N. Entonces, lo vamos a ver. Ningún rectángulo debe tener un cero. Usar la mínima cantidad de rectángulos. Hacer cada rectángulo tan grande como sea posible. Entonces, bueno. Cada rectángulo es un término producto. Es decir, lo que estamos viendo es ambelor, Miltan. Cuando nosotros lo que hacemos con los... Con las representaciones de los unos. Lo que vamos a hacer... A ver. Regresando a esta parte. Nosotros podemos ver... Que este... Que con la representación... Del mapa. En donde estos de aquí son ceros. Y los demás aquí, estos son unos. Lo que vamos a tratar de hacer es agruparlos. Tipo como... O me imagino que es como los estos... Bueno, haciendo la analogía como con los cubos de Rubik. ¿Sí? Pues la idea de los cubos de Rubik... La idea de los cubos de Rubik es de que tengas este... ¿Cómo se llama? De que puedas juntar los elementos del mismo color. Bueno, entonces de nuevo, optimización. Entonces, bueno... Este... Tenemos que tener todos los unos mediante rectángulos de dos N variables. Es decir... Es decir... Tenemos... Este... Lectángulos de dos, cuatro, ocho, dieciséis, unos. Ningún rectángulo debería de tener dentro de un cero. Usar la mínima cantidad de rectángulos. Y de hacer cada rectángulo tan grande como sea posible. ¿Qué es lo que se trata de simplificar las expresiones para tratar de tener bloques de grupos de unos? Y si, por ejemplo, tienes un uno que no lo puedes agrupar en un rectángulo, entonces se le conoce como implicante primo esencial. Y ese ya no se puede cambiar. Es decir... Lo que vamos a tratar de aquí, en cierta manera, es de que los unos se traten de agrupar. Los ceros, obviamente, quedarían agrupados. Y aquellos que no se pueden por... Llega un momento dado en que al momento que intentes cambiar columnas y renglones, no se puede agrupar con ninguno. Entonces, ese se deja tal cual y se deja en el resultado. Por ejemplo, tienes aquí la expresión. Tienes esta suma de... Tienes... Esto es el... ¿Cómo es? El mapa de Cronaut. Donde te dice que A, B, C, D, A, B, C. Y se representa como un producto... Una suma de productos. Entonces, lo vemos como... Un conjunto de... Esto sería tu... Su mapa de Cronaut. Si se fijan... Este... En el caso, por ejemplo, que dices que es el... Este... El CD. El CD. Fíjense que este CD se pone de esta manera porque como todos en la columna tienen unos, los otros dos elementos... Todos los elementos tendrían que ser de cuatro. Pero como no... Este... Como no... Como todos tienen un uno, significa que los únicos elementos importantes, en cierta manera, serían el C y D. El A y B da lo mismo que valores tenga. Por eso no viene ninguno aquí. En el caso de este, que sería A, B, A negada B, que sería este, que sería A negada B negada. Este es A negada y este sería B negada. En ese caso, te dice que la D, el valor de D, este... Pues no importa mucho porque... Los valores que puedas tener de estos dos en este renglón... El C es el único que en un momento dado cambiaría algo. Porque el D, prácticamente el valor que tenga D no importa mucho en lo que cambie con este renglón. O sea, excepto el primer val, el primer elemento, ¿no? Aquí lo que podemos ver es cómo los unos los agrupan. Los acomodan de tal manera que todos los unos queden juntos. La función simplificada queda como el siguiente elemento. A ver, vamos a ver cómo se le hace. Te dice, este... Intentas hacer una... La representación de todos estos elementos. O sea, te dice, por ejemplo, este dice... A negada, B negada, C negada. Sería 0, 0, 0, 1. Que sería 0, 0, 0, 1. Que es este. Este 1 representa esto. ¿Sí? Esto de aquí que sería 0, 0, 1. 0, 0, 1. Sería 0, 0, 1. Que 1 es el... Este... Sería 0, 0, 1. 0, 0. 0, 0, 1. Sería de nuevo este mismo... No, 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 no es cierto. Sería 0, 0, 0, 1 es este de acá. Sería 0, 0, 1. Y sería... A ver, sí, sí, cierto. Lo que pasa es que 0, 0, 1 es tanto este de aquí como este de acá. Porque representa el valor de D y el valor de D y el valor de D. Aquí el valor de D es 1 y acá el de D es 0. Pero si nos fijamos, si hace el valor de D que sea C1 o que sea 0, de todas maneras en las dos posibilidades sigue siendo un 1. Entonces, por eso se recorta esta parte. Porque no importa el valor de D. D puede ser un 0 o D puede ser un 1. Y sin embargo, el resultado, que es 1, no cambia. Eso es a lo que vamos a denominar una intersección. Y que... ¿Qué valores importan y qué valores no importan? El CD se pone así porque en toda la columna, no importan los valores que tengas de este lado, el valor siempre es 1, 1, 1, 1, ¿sí? Es decir, si yo le quitara los 0 y 1, pues no tendríamos... No importa realmente. Ahora, este de aquí sería 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, que sería el último lenglón, que sería 1, 0, 1, 1, que sería 1, 0, 1, 1, 1. Ahora, este último sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, que es este de acá. La función simplificada, colocándolo como una suma de productos, se coloca de la siguiente manera. Dice... De arriba, si nosotros factorizáramos, nos quedarían que este... A ver... Este CD ya no se puede factorizar más porque no hay otros CDs por aquí. Este CD negada y nada más. Entonces, si nosotros tratamos de simplificarlo, este... Nosotros, ¿cómo lo serían? Sería... Este de aquí es este de acá, no hay ninguna duda. Entonces, este de aquí... Lo hacemos con este de acá. Ajá. Ajá. A ver, no, pero este tiene ABD y este tiene ABD. Ah, ok. Este de aquí, con este de acá, se simplifica. Este... No, 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 no. Este con este... Este... Se simplifican. A ver. Repasando lo que dice la teoría. Dice... Trata de agrupar los de estos para que te queden cuadrados rectangulares. Como lo que tenemos ahí. Se llaman implicantes primos. Implicantes primos no es otra cosa más que lo que estamos viendo acá. Que es este... Son... ¿Cómo se llama? Son intersecciones. ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn de la unidad número 2? En los diagramas de Venn de la unidad número 2... Este... Lo que nosotros veíamos era la intersección de los elementos. En este caso, por ejemplo... Tenemos que este CD es esto. Significa este conjunto. Este de aquí... Vemos que es donde el valor de... El valor de D... Permanece constante... Y solo cambia el valor de C. Porque el valor de A y B son iguales. El valor de A y B son iguales. El valor de C es igual. Solamente te queda el valor de D en este conjunto. Esta es la intersección de... Este 1, 1 es la intersección de este conjunto con este otro conjunto. O lo que le llaman allá rectángulos. Aquí tenemos un rectángulo. 1, 2 rectángulos, 3 rectángulos, 4 rectángulos. Entonces, lo que tratamos es de simplificarlos. Entonces, a ver... Se dice que es CD, que es todo esto. Entonces, tienes que... Este... Tienes que ver cómo... Cómo representar los... Los otros dos casos que serían... Por ejemplo... Aquí tienes B... B negada, que sería este. No, B negada es este de acá. Con C. B negada es este y este. Y lo tienes con C. C... C teniendo un valor, es decir, este. Se dice que este ya existe. Donde C, este... Este es el valor de C es igual a 1. Y este C es igual a 1. Este es el valor de C es igual a 1. Y tienes la B negada, que sería aquí y acá. Entonces, esta expresión B negada C sería esto de aquí. Y esto... Y esto de aquí representa estos elementos de acá arriba y estos elementos de acá abajo. Por eso se representa... Esto, esta expresión representa tantos estos elementos de aquí como estos elementos de acá. Sí. A ver, regresando a la idea. Esta columna está representada por este CD. ¿Por qué no viene la A y B? Pues la A y B no vienen porque como todos son unos, significa que esto no importa, no afecta. Ahora, este BC, de nuevo, ¿por qué no viene la A? Porque si nos fijamos en estos dos elementos... Y en estos dos elementos la A cambia, en estos dos la A cambia a 0 y la A cambia a 1. Pero ese cambio de la A no afecta a estos dos, ni tampoco a estos dos. Lo que sí las afecta es el valor de que B permanezca constante, porque si B cambia, entonces ya no es igual. Lo mismo sucede con la C. Si C se mantiene constante, este término representa a este conjunto y a este conjunto. O sea, esto de aquí está representado por esto. Este de acá representa estos dos elementos y estos dos elementos de abajo. Que en esos cuatro, en esos cuatro representan los, este, representan que B y C son los importantes. A y B, A y D se pueden quitar. Si lo vemos en el de arriba, este, lo podemos ver con el, este, serían los términos. Ah, ok. Estos términos de aquí. Serían estos dos términos. Si se fijan, este tiene B y C. Este tiene B y C. Y aquí, por ejemplo, tienen A, pero la D es diferente. Y en el otro caso también pasa lo mismo de que tienen, este... Tienes B y C. Este B y C, este término... A ver, este término de aquí. Este término de aquí. Y este término de aquí. Si nos fijamos la A en los tres términos, B y C no cambia. B negada C. B negada C. Y B negada C no cambia. Pero, sin embargo, D cambia aquí de D y D negada, D y D negada, A y A negada. Por lo tanto, yo puedo decir de que el hecho de que A o D estén negados no me afecta. Y lo puedo simplificar a esto. Por último, este término de este lado. Que sería esto de acá. O sea, puedo ver de que el término está determinado por A, B, A, B, C y D normal. Es decir, los tres negados. O sea, sería A, esto, esto. Y sería esto y solamente un uno. Y me dice que el C... Bueno, aquí yo diría que hay un error de... De que este término ya no lo puedes simplificar. O sea, porque sería este. Este que estoy destacando. O sea, este término abarca estos dos. Este término abarca todos los de esta columna. Y este de acá. Ese de acá, ¿no? Ese de acá, pues, pasaría tal cual. Porque no se puede... Ya no se puede simplificar o no se puede asociar con otros elementos. Básicamente, la idea ahí es de que yo trate de buscar expresiones que me den uno. Y luego las agrupo. Y luego, ya con la agrupación, trato de ver la mínima manera de representarlos. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos acá abajo. Te dice que los valores del mapa de carnav simplificados. La expresión original, que era esta de arriba. Esta de arriba es la expresión original. Donde te dice cuáles son los mintern que te dan un uno. Aquí te dice que simplificados estos serían lo mismo. Aquí te digo, hay un error en este término. ¿Qué quiere decir? Que puedo representar el mismo mapa de carnav con menos términos. Y al representarlo con menos términos, me doy dando cuenta de que si todas las... Todas las combinaciones son importantes o no. Es decir, esto es interesante porque te permite ver... ¿Qué términos influyen en un momento dado y qué términos no influyen? ¿Sí? O sea... Y eso, los que no influyen son aquellos que se pueden quitar. Una pregunta. Creo que se llama la ley de los tres días o de los siete días. ¿Nunca lo han oído? ¿Sí? Yo no... No, no. Ok. Déjame ver si la encuentro en Google. Yo recuerdo que era un... O sea, obviamente yo no la inventé. Este... Ahorita les digo cuántos días se supone que... Por ejemplo, ahorita que estamos en el buen fin, ¿no? La ley de los tres días. Dice, la ley de los tres. Bueno, esa fue otra ley. Ok, esto sí. La regla de los siete días. Ahorita que estamos con el buen fin, es un muy buen ejemplo. Dice la ley. Cada vez que quieras comprar algo que crees que necesitas, no lo hagas de inmediato. Déjalo donde está y deja que pase una semana. Si después de ese tiempo y de reflexionando te sigue pareciendo una buena compra, entonces cómpralo. A ver, una pregunta. ¿Eso qué tiene que ver con optimización? ¿Qué tiene que ver con optimización? ¿Qué tiene que ver con optimización, compañeros? Compañeros, ¿qué tiene que ver? 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 ¿Qué es lo que pasa si compras cosas que no son necesarias? ¿Qué es lo que pasa si dices, a ver, me voy a comprar un nuevo celular? Pero dices, pero bueno, mi celular realmente ya no sirve o ya no tiene caso usarlo, me provoca más problemas. Y lo dejas pasar, por lo menos, pon tú que no siete días, por lo menos dos, tres días. Y lo vuelves a pensar. Si en tres días vuelves a pensar lo mismo, significa que es cierto. Si en tres días ya cambiaste de opinión, ¿qué sucede? Que eso sí te sirve, ¿verdad? O si es útil, o si lo quieres. Lo que pasa esto se refiere a lo siguiente. Se refiere a de que en los mapas de Carnot, a lo que se refiere a eso, es de que si una compuerta sea uno o sea cero, no afecta el resultado. Entonces lo puedes quitar de la ecuación. A esto se refiere en estas simplificaciones. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cómo simplificas estos dos? Junto con estos dos apos, te das cuenta que en todos los casos, este, el valor de, en todos los casos, por ejemplo, el valor de C, que es el primero, en estos dos primeros y en estos dos últimos, es uno. Te fijas, la columna uno, el primer número es uno. Y podemos ver en el primer renglón y en el segundo renglón, los que están con, con unos, que en los dos casos, B es igual a cero. Entonces, si te fijas, ese es un patrón, donde dices que mientras haya B negada C, siempre te va a dar uno. Donde haya un CD, es decir, un, uno, uno, sin importar los dos primeros valores, también siempre te va a dar un uno. Entonces, este, esto a lo que se refiere es eso. Se refiere a de que, en un momento dado, qué cosas, si algo, sea positivo o negativo, el resultado es lo mismo. O sea, por ejemplo, les pondría, dijeras, ah, pues, este, ganó en El Salvador, el partido, no sé qué, o ganó el partido tal, pues, me da igual. Porque, al final de cuentas, no me afecta como México. Bueno, yo como persona, ¿no? Como Antonio Cérate. Pero, por ejemplo, las elecciones gringas, sí. ¿Por qué me pueden afectar a mí? ¿Quién gana? ¿Y si gana Trump o gana Biden? Porque si gana, ganaba Trump. Yo, por ejemplo, mi visa se me venció hace años, entonces, ya no lo he renovado. Entonces, espero que, si cambian de gobierno, pongan menos reglas para poder renovar mi visa. Ok. Entonces, ya se me está acabando la batería. Este, ¿alguna duda, compañeros? Para mañana, a ver cómo son las prácticas. Aclarando, en las prácticas no vienen mapas de carnaval. Todavía. Posiblemente para el próximo año ya. Profe, si vamos a hacer el circuito, ¿qué teníamos que poner en el video? En el video tienes que probar el circuito hacia la tabla de verdad. De que dices, abro uno y cierro otro, y debe de aparecer un esto, y así. Ok. Sí, tiene que tener mínimo tres compuertas. Ok. Muchas gracias. Sí, tendrías que tener leds para que prendan y apaguen, para que podamos ver cómo se comporta. Ok. Sí, pero es un circuito sencillo, ¿eh? Tampoco es algo muy complicado. Bueno, muchas gracias. Dale. Ok, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Bien, será. Tampoco.